Hola, yo soy Daniel Rivero, soy cocinero, egresado del SENA ACO 124, es decir, hace muchísimo tiempo. Para quienes somos egresados del SENA, ese código significa algo, ACO. Entonces, bueno, estoy aquí de nuevo en mi casa. Recuerdo tantas anécdotas del SENA, de esta cocina, de todas mis instalaciones. Recuerdo que llegábamos a las 5 de la mañana y si no teníamos el uniforme completo, no nos dejaba entrar el profesor. Era la primera norma que debíamos cumplir. Y claro, siempre teníamos almuerzos para 100, 200, 300 personas. Particularmente una vez estábamos preparando fruta para 200 personas y se nos olvidó lavar muy bien la tabla y toda la fruta, las 200 porciones, salieron sabiendo a cebolla y a ajo. Fue terrible. Nos regañaron, nos pusieron uno, nos hicieron lavar toda la tarde la cocina. Bueno, ya el otro día a reponer el error haciendo las cosas bien. 200 porciones perdidas por no poner atención, por no seguir a mi jefe. Pero eso es parte de la formación. Verdad que es muy gratificante ver que personas como Daniel son el fruto de todo el esfuerzo que nosotros hemos dado en ellos. Describir el SENA con una sola palabra. Bueno, muy difícil, pero si tuviera que hacerlo, para mí la palabra es oportunidad. Definitivamente. La oportunidad para ser alguien, la oportunidad para trabajar, la oportunidad para salir adelante en la vida, para cumplir los sueños. Eso es el SENA. Una oportunidad que no se puede desperdiciar nunca. Gracias.